¿Qué pasa, campeones? Bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Hoy toca hablar del Atlético de Madrid porque creo que toca. Sí, sí, sí. Toca. Tiempos convulsos, Iván. Se vienen tiempos oscuros. ¡Empezamos! Bien, chicos, toca hablar del Atleti porque es actualidad, sobre todo por ese fichaje de Lucas Hernández por el Valle de Múnico, 80 millones de euros. Y ya ha entrado el canguelo, ya ha entrado el canguelo en el Atlético de Madrid. Toca hablar de la próxima temporada y eso es lo que vamos a hacer en el canal. Hablo de la Atleti y del equipo que podrá tener la temporada que viene porque se viene revolución. ¿Quién sabe? A lo mejor hay más ventas, entre ellas una que podría ser galáctica, como la de Antoine Griezmann. O la de Saúl. Es que, ojo, ojo lo que se puede venir. Hay muchos rumeros. Muchos rumeros. Muchos rumeros. Muchos rumeros alrededor del Atlético de Madrid. Si os parece bien, estructuramos este vídeo a partir del 11 que tendría el Atlético de Madrid la temporada que viene. Empezamos por la portería. Yo he puesto a Oblak y a Dan. En ese caso, yo creo que no va a haber ningún cambio. Oblak se está especulando con que ya está listo su nuevo contrato. Pasaría a cobrar de 5 a 10 millones y a ser el segundo jugador que más cobra en el Atlético de Madrid. Detrás de Antoine Griezmann. Así que, en ese caso... Le da para hacer una pañola. Sí, le da. Sí, desde luego. Unas obritas en el baño. Desde luego, unos caprichitos se va a dar seguro. Pero vamos por la defensa. Otro pilar también fundamental en el Atlético de Madrid, donde aquí ya sí que hace aguas por todas partes. Vamos a hablar de las bajas confirmadas, que están en el Lucas Hernández, pero también está prácticamente confirmada la marcha de Godín, la marcha de Filipe, la marcha de Juan Francespera, Versálico que vuelve de cesión del Inter. ¿Y se va a quedar en el Inter o vuelve? Yo creo que no se va a quedar en el Inter y que tampoco se va a quedar en el Atlético. O sea, tiene que volver al Atlético, pero yo creo que se le buscará una salida porque es un chico que en las últimas dos temporadas se ha tirado más tiempo lesionado que otra cosa. O sea, es un jugador muy bueno, pero que por las decisiones lo está gastando. Y con Arias, efectivamente, no va a tener sitio. Savic, cuidado, porque también ha tenido problemas esta temporada, esos humores que había sobre un posible problema con el profe Ortega. O sea que las bajas en defensa pueden ser muy significativas. Ahí hay un… Mientras nosotros hacéis estas cosas, aquí el problema está en que necesitáis mucha inversión. Efectivamente. Mucha inversión, porque yo creo que el único que parece fijo es Jiménez y no solo es inversión, sino que además es un puesto de la defensa que necesita tener muy bien aprendido el cholismo. Es decir, no solo es la inversión, sino que también son muchos jugadores nuevos que van a tener que empaparse de una filosofía que no se aprende de la noche a la mañana. Y sobre todo que las bajas que va a tener el Atlético de Madrid esta temporada no va a ingresar pasta. Porque por Godín no va a llegar pasta, por Filipe no va a llegar pasta, por Juanfran en teoría no. Obviamente por Luka sí, pero recomponer una defensa con 80 millones es complicado. Por eso lo que decías que es posible que tenga que venir una segunda venta para que el Atlético se pueda permitir una serie de altas como podrían ser estas. Rubén Díaz, The League. Si habla de The League, lo que pasa es The League, vamos a ser sinceros, yo tampoco lo tengo. The League, no creo que ni el propio jugador le interese un proyecto así. Sí, es un proyecto atractivo, pero sé que… Quiere ganar la Champions, quiere ganar títulos… Uy te está dando unos palos, macho. No, pero si es verdad que el estilo del Atlético de Madrid no es un estilo para que The League se desarrolle con todo el potencial que tiene. Y sobre todo cuando tiene novias como la Juve, como el PSG, como el Manchester City, o sea que en alguno de esos va a caer el Barça, el Barça que lo tiene prácticamente a huevo. No descartemos al Madrid, no descartemos al Madrid en esa pelea. Le interesa, le interesa desde luego. Quien lo tiene prácticamente hecho es Alex Telles, es un jugador que gusta mucho en el Atleti, lo que pasa que 40 millones a lo mejor se puede rebajar con otro jugador como Tagliacic o Alex. Sí, yo creo que encajaría mejor, no solo por ser argentino, sino por ser uno que tiene esa garra ahí que a Simeone le encanta. A Simeone le encantan los argentinos. Pero Alex Telles también es un lateral muy válido. De hecho, yo creo que esos 40 millones también suenan. Vamos con el centro del campo y es que aquí, lo avanzábamos antes, ojo a la baja de Saúl. Se hablaba de la de Tomás al principio de temporada porque no tiene toda la continuidad que ya va exigiendo o que va pidiendo, pero ojo, porque si se va Saúl, obviamente ahí tendría su hueco. ¿Y qué pasaría con Saúl, Manchester City? El tema de Saúl es que seguro que el Manchester City suelta pasta. Sí, 150 millones es la cláusula y ya ha dejado claro el Atleti que como ya se ha vendido a Lucas, no urge vender a Saúl, por lo tanto, 150 millones o no. ¿Sustitutos para Saúl? Es que no los hay. Es que ahora mismo, yo creo que ese es el problema, que suenan bajas, pero no suenan con fuerza muchas altas. Por ejemplo, se habla de Héctor Herrera, que prácticamente lo tendría cerrado con el Atlético de Madrid, porque son muchos los equipos que le están buscando hacerse con sus servicios porque se queda libre este verano del Oporto. Un jugador muy bueno, pero no es Saúl. Un currante. Un currante de los que le gusta al Cholo. Muy estilo Cholo. Es verdad que puede ser un bajón… En cuanto a calidad… Tampoco decir que sea un bajón de calidad, porque además… Con Saúl sí, con respecto a Saúl sí. Y recordad que el Mundial de Héctor Herrera fue excelente con México. Excelente. Pero es un jugador que creo que bajo las órdenes de Simeone puede… Puede rendir muy bien. Descubrirse siendo ya un gran activo para sus equipos. Otro jugador que se podría marchar es Vitolo. Y tiene novias. Por ejemplo, el Valencia estaría encantado de hacerse con sus servicios y al fin y al cabo, pues, si en el Atleti no convence, pues a lo mejor es el momento perfecto para sacar un poquito… ¿No tenéis la sensación de que el Valencia es el típico equipo que para estos jugadores siempre suena? Es perfecto. Siempre suena. Sí, sí, sí. Gameiro. O sea, me recuerda mucho a Gameiro ese tipo de fichajes que dice… ¿No eres válido en un equipo top 3 de España como es en el Atleti? En el Valencia, perfecto. ¿Es el Valencia el suena Michel de esta clase de jugadores? Es posible, es posible. Vamos con los delanteros, si os parece, porque este fin de semana, bueno, el pasado fin de semana, se confirmó que Gelson Martins está vendido ya al Mónaco. Lo informaban nuestros compañeros de la cadena COPE. Y 32 millones, muy buena venta de la Atleti al final. Muy bien. Buena transacción. Madre mía. En solo seis meses lo fichas gratis, 32 millones, tienes problemas con el Sporting del Lisboa y dices 20 millones para ti. ¿Tenéis un arte para eso? ¿Tenéis un arte? El nuevo de Michelis. Le podemos llamar al arte si quieres. Cambiamos de protagonista para hablar de Antoine Griezmann, un jugador que se ha especulado en las últimas temporadas que podía salir del Atleti. Se ha vuelto a hacer tras la eliminación de la Champions, pero Antoine ha dicho, no va a haber decisión 2, me voy a quedar. Parece. Muy seguro. No, no, no. Yo estoy seguro, mira. O sea, yo estaba seguro la temporada pasada y esta también, pero bueno, hasta agosto todo es posible. Antoine Griezmann se quedaría. Diego Costa es el que podría salir porque tiene una oferta muy suculenta de China, por lo menos la tuvo hace unos meses y parece que sigue ahí, ¿no? Sí, además parece, la carrera de Diego Costa parece en ese punto, ¿verdad? Sí, pero yo no le veo en China. No, no, yo tampoco. A mí Diego Costa es un jugador que me gusta, pero parece en ese punto en el que si llega un ofertón de China, Costa sabe que no va a tener un contratazo así en Europa. Y va a decir, para mí, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Se está hablando de 65 millones. Te lo imaginas encarándose con los chinos ahí. Ostras. Generando guerra en la defensa de China. Que además Diego Costa es de los que no se encaran, muerde oreja, ¿eh? Te imaginas ahí con los Yakuza de repente decir, Yakuza es a mí. No, pues son japoneses, sí, sí. Bueno, pues Diego Costa, que podría salir, y otro que parece que se va a ejercer la compra este mismo verano es Álvaro Morata. ¿Cómo está el tema por el Chelsea, Nacho? ¿Se puede o no se puede? ¿No van a dejar? O sea, el primero es si el Atleti decide pagar el precio de Morata. Pero si decidiera no pagarlo, yo creo que por parte del Chelsea no va a haber ningún problema. Porque ya tienen a Higuaín, que bueno, no sabemos cómo funciona la cosa, pero tienen la prohibición de fichar. Y yo en ese sentido creo que el Chelsea incluso antes prefiere que vuelva Timmy Abram de la cesión de la Aston Villa y a ver cómo tiran con esa escoba con patas a Timmy Abram. Bueno, está abarcando sus goles. Escúchame. Escúchame una cosa. Una escoba también sabe meter goles. 50 millones por Morata... Ha cuajado bien, ha cuajado bien y yo creo que se pagarían. Pero es una apuesta, es una apuesta arriesgada. Todo a Morata, yo los pagaría. Pueden pasar muchísimas cosas. En fin, chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, pues ya lo sabéis. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Activa la campanita para que YouTube os notifique. Cada vez que subamos un nuevo vídeo creo que me dejan like, así que pues también, déjadme un like. Y déjanos en comentarios vuestros equipos del Atleti, que os gustaría ver la temporada que viene. Queremos en los comentarios que la gente monte onces. Sí, nos encanta. Monte onces del Atleti la temporada que viene. 11 jugadores con sus porteros, con sus centrocampistas, sus defensas, sus delanteros, sutilleros, todo. Lo que viene siendo un 11. Lo que viene siendo un 11. Lo que viene a ser un 11 de toda la vida. Os esperamos en comentarios y en el siguiente vídeo. Hasta otra. Chao.